Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver qué sucede, qué pasa en territorio nacional. Y es que tenemos una vaguada además de ondas tropicales provenientes de África que estarán generando nubosidad y lluvia. Esto principalmente para partes de Nayarit, Jalisco, Colima y también de Michoacán. Hay que estar muy al pendiente de lo que emita protección civil. Aquí en Puebla iniciamos con 12 grados y una máxima de 24 con pronóstico de lluvia en 30% por la tarde y por la noche, el descenso de temperatura de 16 y hasta los 17. Los próximos días, jueves y viernes, hay pronóstico de precipitación para Puebla con mínimas de 11 a 12, máximas de 21 y hasta los 24. Por supuesto, la recomendación si tiene que salir de casa, hágalo con cuidado, extremar precauciones y salir bien equipado. Sábado con un valor dominante de 23 y hasta los 24. Precipitación con máximas de 22 y hasta los 23. Pachuca alcanza hasta los 27, Acapulco en 32 y en Oaxaca continúa presente este pronóstico de precipitación con máxima de 25 y hasta los 26 grados. La fase lunar es creciente para este sábado 17 de julio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.